¡Suscríbete al canal! Hablar de salud siempre nos involucra a todos. Bueno, un importante encuentro donde se ha tenido la presencia de varios sectores médicos, sectores sociales también, respecto a la implementación del seguro universitario. Definitivamente queremos manifestar que se ha superado la expectativa de participación. Teníamos previsto una participación de 500 personas, hemos superado las 750 personas. Además, lógicamente destacar la participación de todos los sectores involucrados en el tema de salud. Es por eso que la legitimidad de este evento realmente ha superado la expectativa dentro del departamento de Chubisaca. Bueno, se ha tenido un trabajo entre cinco mesas. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones del tema del manejo de este nuevo seguro que se va a implementar a la próxima gestión a nivel nacional? Así es, Wilder Chubisaca, con la experiencia del Más Salud, prácticamente es un antecedente muy importante para lo que va a ser el Sistema Único de Salud en el país. De hecho, el SEDE Chubisaca es parte fundamental del equipo técnico que está apoyando al Ministerio de Salud. Y dentro de ello, dentro de las cinco mesas de trabajo Wilder, se han abordado temas realmente muy importantes. La mesa número uno, que era del tema de financiamiento y del Sistema Único de Salud, se ha abordado y lógicamente en esa mesa la conclusión de las muchas conclusiones, la principal es el apoyo rotundo y unánime a la implementación y al lanzamiento del Sistema Único de Salud por parte del Ministerio de Salud a partir del 1 de enero de 2019. La mesa dos, se ha abordado la organización del Sistema Único de Salud y dentro de eso se ha manifestado y se ha apoyado también de manera unánime la recuperación de la rectoría, que implica aquello que el Ministerio de Salud tenga control tanto administrativo, técnico y operativo de todos los subsectores, que es lo que se ha perdido. Por ejemplo, dentro de las cajas, lógicamente no existe un control directo y es por eso que existen muchas quejas, muchas situaciones que lógicamente los pacientes la manifiestan. ¿Los médicos han participado de este encuentro? Es así, de hecho, quien les habla, yo soy base del Colegio Médico, el Colegio Médico se ha invitado. Nosotros creemos que estos espacios son los espacios ideales para poder discutir de manera técnica todo lo que implica la salud pública. Es por eso que no ha participado un pequeño sector, yo diría, cabezas de un pequeño sector, pero sí las basan en estados presentes. De las más de 750 personas, entre personal de salud han superado las 270 personas. Y entre los médicos que han participado son más de 200 médicos que han sido partícipes. Y no podemos decir que el personal médico no ha participado. El personal médico que trabaja en el área rural, ese jefe médico que está en el último rincón del departamento de Chukisaca, es parte fundamental de la construcción del Sistema Único de Salud. Entonces, creemos que hay un pequeño sector que no quiere ser parte de esta construcción, pero también respetamos esa decisión. Nosotros somos muy respetuosos de toda la situación que pasa en Chukisaca, también del Colegio Médico, que creemos que también ya nos representa a la mayor cantidad de médicos que somos parte de este sistema de salud en el país y en Chukisaca. ¿Existe temor por parte de algún sector del Colegio Médico? Creemos que sí. Nosotros hemos considerado que el temor es no poder discutir de manera técnica. Y consideramos que no hay argumentos técnicos para no apoyar la implementación del Sistema Único de Salud. Más de 7 millones de bolivianos sin ningún tipo de seguro. Más de 200 mil personas en Chukisaca que no tenían seguro antes del Más Salud. Creemos que este seguro va a llegar a esa población. Y es por eso el temor de ellos probablemente es que pueda aumentar la demanda de pacientes, pueden saturarse de trabajo. Pero no es así. Nosotros el mejor resultado, la mejor situación por lo que podemos decir con mayor seguridad de que ello no va a pasar, es nuestro programa de Más Salud que ya ha sido lanzado. Chukisaca se puede decir que ya tiene el seguro universal y es eso lo que se va a hacer a nivel del país. Ahora, ¿cómo se va a garantizar el tema del personal? ¿Cómo se garantiza el tema de equipamiento? Y recordemos que lastimosamente existen muchas denuncias respecto a la negligencia médica que se están dando en ciertos casos. Así es. ¿Se garantiza una óptima atención al paciente a partir de este seguro? De hecho, la mesa número 5 ha abordado el tema de lo que es la formación continua del recurso humano y se ha abordado la temática del recurso humano. Y una de las conclusiones de la mesa número 5 ha sido justamente la reingeniería del recurso humano. En Bolivia, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, no es que existe falta de recurso humano. Lo que existe es una mala distribución que lo hemos venido arrastrando desde hace varias décadas. Entonces, lo que se tiene que hacer es una reingeniería del recurso humano. Bueno, hay lugares donde definitivamente hay mucho personal de salud y hay lugares donde realmente hace falta. Bueno, nosotros hemos salido también a las calles para poder consultarle a la población qué se debe mejorar en el área de salud. Esa es nuestra pregunta para nuestro sector del tema del día. Bueno, pues la atención desde las enfermeras en los hospitales públicos y lo bueno sería, hay buenos médicos, no se puede hablar mal. Pero sí la parte administrativa está andando mal, que ellos deberían de haberse organizado. Por ejemplo, yo pertenezco a la caja. Que hay un buen médico, el doctor Ajuacho. Nosotros pedimos, yo había pedido mediante escrito que nuestro médico nos atienda, pero la parte administrativa lo llevó a la sala de arriba. Todo, todo el equipamiento, señorita, porque no hay una buena atención en los hospitales, porque necesitamos equipamiento, atención, la buena atención en todos los hospitales, señorita. O sea, no hay una atención inmediata. O sea, tenemos que esperar media hora, hasta una hora. No hay esa agilidad de atención, señorita. Pues la atención, más que todo, si un paciente va de emergencia, es que tienen que atender inmediatamente y no hacer esperar a los pacientes. Pues la atención, ¿no? La atención de los médicos, porque otros te atienden de mala manera. Y entonces, sobre todo eso, la atención, ¿no? ¿Cómo tratan a las personas? No, no, pero sí suelo escuchar, ¿no? Y he visto, ¿no? Creo que el problema es integral y las autoridades tendrían que velar siempre por la seguridad médica de los que son asegurados primero, que creo que no tienen esa garantizada y no se le da muy buena la atención. Así que, todo va a partir en base a la voluntad y, bueno, pues después yendo a las autoridades, que es lo que no se ve. Pienso que debería mejorar primero el concepto de las, de todo lo que es los mosocomios en base a sus autoridades. Desde la atención que dan los médicos, enfermeras, bueno, y hasta los mismos camilleros, ambulancias, todo, ¿no? Tener un mejor trato si uno está llegando a un hospital, es obviamente porque se encuentra enfermo o tiene alguna dolencia. No es orgánico, es un placer que uno va a un hospital, ¿no? Bueno, ahí está la opinión de la gente. Calidez, calidad e implementación de mejores equipos. Desde luego que sí. Y es justamente la problemática tiene que abordarse de manera integral y el SUSE es una oportunidad para mejorar la salud en el país. Ahí está. Entonces, este sábado se va a llevar adelante el encuentro a nivel nacional. Así es, este 13 y 14 tenemos el encuentro a nivel nacional, se va a realizar en la ciudad de Cochabamba, donde nosotros o los que vayan a representar al departamento van a depender de las conclusiones que se han llevado a cabo en el encuentro departamental de Chiquisaca. Bueno, doctor, muchas gracias por su presencia, muy gentil como siempre. Muchas gracias. Bueno, de esa manera nosotros cerramos nuestro tema del día. Chiquisaca.